¡Reviéntalo! Aquí estoy con los chicos ya listos para la segunda competencia de esta noche de combate VIP. La primera competencia se la llevó el equipo de Nuestro Mundo que está representando el equipo naranja. Vamos a ver el equipo de Sabadísimo. Los azules logran recuperarse. ¡Duelo de titanes en este momento! Ya estoy viendo a Gadiel por parte de Sabadísimo y a Cristian por parte de Nuestro Mundo. Viene de verdad con ganas, con pinta de combatientes. ¡Viene nada más! Eso sí es los verdaderos nieques de sus equipos, los fuertes, los tanques. A ver chicos, juego limpio, que gane el mejor. ¡Arrancamos! Bueno, a ver, arrebenta no, gana quien arrebenta el último globo. Correcto. Bueno, yo quiero escuchar las porras. Hoy sí quiero escuchar las porras de Nuestro Mundo y de Sabadísimo. Todos listos, arrancamos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vamos a ver, revienta los globos de manera correcta. Le falta uno a Cristian, uno a Gadiel. Lo está haciendo de buena manera Cristian Toledo. Gadiel por el otro lado. El equipo naranja en este momento tiene la delantera Nuestro Mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso tiene que ser gol. Bueno, lo están haciendo diferente, pero lo están haciendo bien. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy. Vamos a ver la repetición porque estuvo reñido. Esto sí estuvo reñido. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que los dos equipos dejaron los globos que estaban allá. Es que esos no, esos no son. Solo eran los que estaban colgados. A ver. Bueno, ahí vimos cómo Cristian Doreleo tenía la ventaja en este momento. Corre. Gadiel tenía un poquito de complicaciones, pero en la parte de arriba se recupera de manera correcta. Uy, aquí está la polémica. La polémica. A ver, seguimos viendo. La repetición. Mira, en combate siempre tiene que haber alguien, una polémica. Y del equipo de Nuestro Mundo tenemos a Pamela. Y del equipo de... A ver, es una queja por equipo. Una queja por equipo. A ver, Pamela. Bueno, desde el principio nos dijeron que los dardos eran para otro juego y que siempre iba a ser con el palo. Siempre nos lo dijeron. Ustedes no pusieron atención. A ver. ¿Y cuál es su queja, Jamie? Ahí está la primera queja. No puedo hablar con tanto ruido. A ver. A ver. Ahora sí, ellas no pusieron atención porque los dardos eran para los globos que estaban colgados. Bueno, entonces, esto lo puede decidir alguien. Desde el principio, ¿dónde está el director de juegos? ¿Dónde está el señor? Porque eso era para otro juego. A ver, productor de juegos. Mira, ¿dónde está el productor de juegos? ¿Dónde está? Allá está, ¿ves? Allá arriba. Para que nadie lo mire. A ver, Limón, ¿qué pasó? Limón. ¿Era con dardos o con la hacha? Con dardos, dice. Eso quiere decir, señor Davos, eso quiere decir que reviéntalo, es el equipo sabatísimo. ¡Eso! La noche se pone enfadada en este viernes 13 aquí en Combate VIP. Una competencia para nuestro mundo, una competencia para sabatísimo. La noche está...